Buenas noches a todos. Tiene la palabra su cargo la Embajadora de México, María Emabel Gómez Oliver. Muy buenas noches. Bienvenidos a la Embajada de México. La verdad es que para mí es un placer, un honor, un gusto enorme recibir aquí a Pedro Reyes, un gran artista mexicano, arquitecto de profesión, pero que ha transformado y que ha hecho una propuesta muy interesante que vincula el arte con los temas sociales. Temas de enorme interés para México, para Guatemala, como son la violencia, el tráfico de armas y otros fenómenos que lamentablemente afectan a nuestras sociedades. He dado seguimiento más o menos a los proyectos que ha presentado Pedro y déjame decirte, Pedro, que soy tu fan, lo confieso. El proyecto Disarm o el proyecto People's United Nations, que retoma el ideal de Naciones Unidas, muy participativo, que convoca a los individuos, a las poblaciones, a buscar un consenso que los gobiernos muchas veces no encontramos en el ámbito multilateral. Me parece sumamente interesante. La presencia de Pedro aquí en Guatemala abona enormemente, además, a lo que hemos observado durante los últimos meses en Guatemala. Una sociedad efervescente, activa, despertando, ávida de cambio, ávida de transformaciones. Y la obra de Pedro Reyes empata muy bien con esta efervescencia que hemos visto en los últimos meses en Guatemala. Es muy oportuna tu presencia aquí, Pedro, y seguramente nos vas a dar muchos otros temas de reflexión en el contexto en que vive hoy día en Guatemala. Quiero agradecer particularmente a la Fundación PAIS y felicitar la realización de su vigésima Bienal de Arte, ya que gracias a ella podemos tener un diálogo el día de hoy con Pedro, tan necesario para generar sensibilización y soluciones creativas a temas que, como les decía, nos afectan a ambas sociedades en México y Guatemala. Doy la más cordial bienvenida a Pedro. Esta es tu casa, Pedro, ven cuantas veces quieras. Y también a todos ustedes, sean muy bienvenidos. Espero que tengamos una velada de ideas creativas, conversación, preguntas. Háganle muchas preguntas a Pedro, es muy interesante lo que él propone, su proyecto. En este año la Embajada va a tratar de presentar una variedad enorme de propuestas culturales para promover el arte, tanto de México como de Guatemala. Como ustedes saben, la Embajada de México siempre se ofrece como una plataforma para impulsar no sólo a artistas mexicanos, sino también a artistas guatemaltecos y provocar ese diálogo que tanto necesitamos entre nuestras sociedades. Así es que esperamos proponerles este programa intenso, activo, diverso a lo largo del año. Esperamos además ver más artistas guatemaltecos en este foro, así es que los invito a que hagan sus propuestas. Pues creo yo que todos están a la espera de escuchar a Pedro y no a mí, así es que les reitero con mucho placer la más cordial bienvenida a esta Embajada y espero que disfruten la noche. Muchas gracias. Pues estamos muy contentos. Primero, la Fundación País desea agradecer la hospitalidad y la calidez de siempre de la Embajada de México con nosotros y con todo el arte guatemalteco. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que desde que empezamos a hablar de la Avenida de Pedro, todo el mundo ha tenido aquí como grandes atenciones y han estado pendientes de lo que está pasando y les prometo que si no pusieron alfombra roja fue porque el arquitecto Teodoro González de León no lo permitió. El arquitecto Teodoro González de León fue el que hizo esta Embajada y es un hermosísimo edificio. Se estudió en la UNAM y el gobierno francés le dio la oportunidad de trabajar con el gran arquitecto Le Courvoisier. Aún de estudiante fue el que creó el proyecto original de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de México y bueno, esta fue desarrollada por sus maestros y por algunos de los grandes arquitectos de la época y tomaron parte en ella también artistas de la talla de Diego Rivera y bueno, Juan O'Gorman también, que bueno, realizaron varios murales y quiero mencionar esto porque la verdad es que siempre está presente el arte y esa cuestión con la cultura. Yo quiero, de verdad, además de agradecer esto, pues también decir que estamos muy contentos, es un año muy especial para la Fundación porque llegamos a la vigésima edición de la Bienal de Arte Pais y eso se dice muy fácil y parece, pero realmente sí parece un poquito lejano aquel 1978 cuando a raíz de las pláticas de don Rodolfo Pais con el maestro Cipac Nadeleón, que en paz descanse, hablaban de tener un espacio que mejorara la visibilidad y las condiciones también en las que vivían los artistas visuales en aquella época. La Bienal poco a poco se ha ido apegando a necesidades, fue todo un proceso y bueno, como ustedes saben, tuvimos un modelo de salón durante muchísimo tiempo, pero lo increíble era precisamente esa oportunidad de poner a disposición, crear acceso al arte a todos tipos de público. Yo siempre subrayo mucho que la Bienal tiene su propio público y lo sabemos, pero nos interesa mucho llegar a los otros públicos, nos interesa mucho el público joven, nos interesa mucho el público de los niños, por eso hay un programa pedagógico importante, por eso hay unas visitas guiadas que cuentan precisamente con esa idea de que la gente también pueda permitirse y que no sienta mal el ir a ver una exposición y hacerse preguntas, eventualmente habrá obras que veamos que nos van a dar cierta repulsión, pero muchas veces esa es la intención del artista, entonces es precisamente encontrar esas formas de mediar y de apoyar estas visitas que se realizan todas en el Centro Histórico. La vigésima edición de la Bienal se va a llevar a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala durante el mes de junio, por supuesto que todos están más que invitados, aquí hay algunos de los artistas que van a estar participando y para esta edición la curadora es Alma Ruiz de Guatemala, que tiene una carrera fuera de Guatemala importante, pero aceptó el reto de hacer esta vigésima Bienal, en la cual va a ser un repaso de muchas cosas y que creo que nos va a platicar un poquito de eso, pero quiero también ante todo agradecer a Pedro esta invitación, estamos muy felices de que estés acá y que tengas este encuentro con Guatemala, que creo que esperamos que sea una comunicación de ida y vuelta. Voy a dejar en uso la palabra a Alma Ruiz, curadora de la vigésima Bienal de Arte del País. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí con ustedes, no quiero repetir lo que ya se ha dicho, por lo cual trataré de ser breve para que podamos escuchar a Pedro. En realidad es un placer para mí el poder curar la vigésima Bienal de Arte del País, es una experiencia que me hace retornar al país después de muchos años y de poder contribuir en algo en lo que respecta a la cultura y a la comunidad artística, la Bienal. Para mí es súper importante porque en realidad sirve a diferentes públicos, pero siendo curadora uno de los públicos más importantes para mí son los artistas y los estudiantes de arte. El resto es también importantísimo, pero yo siempre pienso a estos dos grupos cuando organizo una exposición. En la Bienal se presentará, tendrá 32 artistas o 31 más un colectivo, no tenemos dos colectivos, en realidad un colectivo de Guatemala y un colectivo de la Índiga, y hemos tratado de hacer una Bienal bastante internacional para deleite de todos los asistentes. A Pedro, tuve el placer ya de conocerlo hace muchos años y nos vemos periódicamente. He tenido la oportunidad, la primera vez que curé la obra de Pedro fue en la colección Jumex en la Ciudad de México en el año 2006 y desde entonces he seguido su trabajo con mucho interés y lo he visto, por ejemplo, en Sanatorio, en Documenta 13, en Castle, también su participación en el Carnegie International, recientemente en el Hammer Museum de Los Ángeles. Así que pues he estado siguiendo con bastante interés y fue un placer invitarlo y que él respondiera con mucho interés sobre Guatemala. Y vamos a hablar después de la plática de Pedro un poquito sobre su visita a Guatemala, que en realidad me ha sorprendido el conocimiento que tiene de aquí, es un país que le interesa muchísimo. Cuando yo lo invité fue lo que me dijo Alma, tengo muchas ganas de ir a Guatemala y hace tiempo que lo quería hacer, entonces esta es la oportunidad. Así que, como ustedes saben, no quiero alargarlo mucho, Pedro ha tenido infinidad de exposiciones personales y colectivas en los museos principales de Europa, del Asia, de los Estados Unidos, de la América Latina, está representado por galerías en Inglaterra, en Brasil, además es un veterano de bienales, ha estado en la Bienal de Liverpool, en la de Chacha, de los Estados Árabes, ha estado en la Bienal de Wanyu, de Corea, Carnegie International en Pittsburgh, o sea, es un artista que nos va a enseñar muchísimo por la experiencia que tiene. Así que en este momento yo los dejo con Pedro para que él comience su charla, cuando él la termine vamos a tener una conversación, están todos invitados a participar, vamos a abrir las preguntas y respuestas y bueno, espero que sea bastante entretenido para todos ustedes y bastante interesante. Muchas gracias. Bueno, les quiero platicar de algunos proyectos, tal vez si bajamos la intensidad de la luz, tal vez para que tenga mejor visibilidad la pantalla. En estos días que he estado aquí caminando la ciudad y es algo que tal vez vaya a elaborar un poco más en una conversación con Alma después de hacerles esta presentación, una de las cosas que más he disfrutado es… Ah, está, la… Sí, mejor. Hola. Ah, sí. Por ejemplo, los ejercicios de integración plástica que son tan fecundos y tan bellos en los edificios, en donde hay esta combinación de arquitectura y escultura que encontramos. Por ejemplo, disfruté mucho descubrir a González Goyri, ¿sí se llama así? Sí, este… Y bueno, estoy ansioso por conocer más de su obra. Entonces, lo menciono porque la escultura y la arquitectura han sido para mí también dos espacios de trabajo, en donde pues yo habiendo estudiado arquitectura, digamos que empecé a… Creo que cuando uno estudia arquitectura hay tal vez una especie de sesgo que por lo menos en mi caso yo conservé, que es que uno tiende a resolver problemas, ¿no? Tiene un programa de actividades o de necesidades y uno trata de resolverlas a través de un proyecto. Entonces, muchas veces, muchas de mis esculturas incorporan como parte de su programa alguna función, ¿no? Entonces, se activan con el uso de las personas y de hecho no se completan hasta que las personas las usan. Digo, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, es esta pieza que se llama Sombrero Colectivo, que el sombrero es como un símbolo de la individualidad y al juntar muchos sombreros, pues esto es nada más un objeto que yo llevé a diferentes plazas en México como un experimento, para ver como un juguete, para dejarlo ahí a ver qué ocurría. Y entonces las personas lo levantan, empiezan a hacer una especie de cuasi-arquitectura al tratar de caminar con él. Otra pieza, por ejemplo, es este sub y baja, que es una especie de palanca en donde uno tiene, hay un jugador de un lado y otros nueve jugadores del otro lado. Entonces, como uno de los brazos es más largo, una persona tiene el mismo poder que otras nueve que están del otro lado. Y bueno, de alguna forma yo estaba pensando en esa asimetría que existe en todas las organizaciones, en donde hay una persona con los poderes y otras con menos. Pero lo interesante es que si una de las nueve personas se va, ya la otra persona no tiene poder. Entonces, también hay una codependencia entre la persona que tiene todo el poder y la colaboración de las otras nueve personas. Y es interesante porque esto es también una escultura que está en el museo y se activa con la espontánea participación de las personas, que a veces dicen, nos falta una persona y entonces invitan a otro que va pasando por ahí y ya se pueden poner a jugar. Este, por ejemplo, es un proyecto que hice en Puerto Rico, que es una pirámide flotante. Y bueno, pues fue un experimento también de una estructura de madera y poliestireno que flotaba en el mar. Tal vez con esta idea también que a menudo encontramos de la alegoría de la isla como un lugar de la utopía. Tomás Moro y otros utopistas a veces describen estos mundos imaginarios como islas. Y también me interesaba que cuando este objeto, como se dejó unos 30 metros adentro del mar, era muy curioso porque también las personas que lo visitaban un poco dejaban atrás las convenciones sociales de la civilización. Entonces, era como un poco… Normalmente uno llegaba ahí y encontraba a las personas desnudas, nadando con los peces tropicales. Y me llama la atención esta idea de que se había convertido como en una especie de también como de lugar ahí, que había también… estaba alejado de esos condicionamientos. Entonces, era muy divertido como objeto fuera de la vigilancia de la tierra. Otras estructuras, por ejemplo, esta es una serie que se llama Capulas, son esculturas que están tejidas en cordón de vinilo, un poco como estas sillas de playa que tal vez hayan visto. Y tal vez aquí lo que yo intentaba hacer era un poco una antítesis de la arquitectura, porque por ejemplo, en una habitación como la que estamos ahora, pues uno tiene muros que están cimentados, entonces yo quería hacer algo que estuviera como suspendido. Y en lugar de un muro que separa el interior y el exterior, quería hacer como una especie de muro permeable, en lugar de un muro que fuera rígido, quería hacer uno elástico, en lugar de un muro que fuera rectangular, quería hacer un muro redondo, o una piel más que un muro. Entonces, la escultura, pues son esculturas que uno penetra y que se desmecen, y que son pues un estado intermedio entre la arquitectura y el vestido, o la arquitectura y el mueble. Normalmente hago también sillas y otro tipo de muebles, como estas que son unas manos, en las cuales uno puede mover los dedos y hacer diferentes signos, y bueno, también es una especie de juguete con el cual las personas interactúan. O por ejemplo, esta escultura, que se llama Cuerpomático, en México, no sé si aquí también, antes había ese chiste de que si no tenías dinero para pagar, podías pagar con Cuerpomático. Pero bueno, cogí ese título, nada más porque me daba gracia, tal vez es un chiste muy local, pero el principio de esta escultura es que empecé a recolectar objetos, no tanto por sus cualidades visuales, sino por sus cualidades tácticas, por la sensación en el sentido del tacto. Y por ejemplo, esta es una especie de gabinete o de instrumentos que uno puede usar en el cuerpo de otra persona para producir diferentes sensaciones. Y obviamente que algunos objetos también activan ciertas memorias, por ejemplo, el estetoscopio, la auscultación que hace un médico, uno la asocia con algo, o por ejemplo, no sé, otras esferas, o sea, por ejemplo, una pluma es una sensación totalmente distinta a la de la piedra o a la de un peine y es básicamente una escultura táctil. Tú usas estos objetos en otra persona para producir sensaciones, entonces me interesa la escultura como algo, digamos que esto es lo opuesto al no tocar de los museos. Por ejemplo, otra escultura que también se modifica con el uso está hecha en piedra, se llama Pico de la Mirándola. Pico de la Mirándola era un filósofo italiano del Renacimiento que escribe que el hombre fue creado, pero a diferencia de todas las otras criaturas que habían sido terminadas, Dios había dejado al hombre inconcluso y él tenía que darse forma a sí mismo y se podía convertir en un demonio o en una bestia o en un ángel y que no había un designio o un destino predeterminado, que eso dependía de cada uno de nosotros. Es decir, que es lo opuesto a el lobo es el lobo del hombre o el lobo es, digamos, estas generalizaciones en donde todos somos buenos o todos somos malos. En realidad, Pico de la Mirándola hacía énfasis en que la calidad de la naturaleza humana es algo por definirse y se define por nuestras acciones. Entonces, digamos que esta piedra tiene estas diferentes tallas y se insertan ojos, manos, bocas, pedazos de cabello, etcétera, tallados en piedra, de forma que es una escultura que todo el tiempo también se está modificando gracias a la interacción de las personas que la usan. Les voy a platicar un poquito más en detalle de otro proyecto que se llama Sanatorium, nada más voy a tomar un poco de agua. Sanatorium fue un proyecto que tal vez surgió a raíz de muchos talleres que yo he dado con museos o escuelas y en los talleres hay cosas muy interesantes que ocurren que yo sentía que faltaba poderlas llevar al espacio de exhibición del museo. Entonces, pensé en un modelo, en un formato de exposición en donde uno pudiera tener ese tipo de estructura. Entonces, uno llega a la exposición y hay una recepción en donde hay unas personas que parecen que están con unas batas como si se tratara de una clínica y le preguntan a uno, le hacen una serie de preguntas sobre cuál es tu problema, pero no problemas del cuerpo, sino problemas existenciales, problemas que puede ser que en ese momento uno tenga, por ejemplo, pues no sé, tal vez uno no sabe si cambiarse de trabajo o si se va a casar con la persona correcta o no le habla a un familiar, etcétera. Entonces, dependiendo de ese tipo de angustia existencial que uno tenga en ese instante, te refieren a una habitación y en cada habitación hay una terapia distinta. Entonces, por ejemplo, esta terapia se llama el Museo de la Vida y el Museo de la Vida es una maqueta que viene acompañada de una repisa con cientos de objetos. Entonces, uno tiene como una guía de lo que significan los diferentes espacios, por ejemplo, tal vez aquí no se ve tan claro, pero por ejemplo, esta es la madre y este es el padre. Entonces, uno tiene que elegir un objeto que represente a tu madre y lo pones en ese lugar, luego un objeto que representa a tu padre, luego esta es la cuna que es donde naces, entonces este eje es la genealogía, estos son los abuelos, digamos. Luego tienes otro eje que es como los años de la educación, que son salones que van creciendo en tamaño, mientras que el espacio de juego se va reduciendo y tienes esta forma simétrica que es como la adolescencia, el rock and roll y las fiestas y las malas amistades y todas esas cosas. Luego aquí tienes, por ejemplo, la línea del trabajo y la línea del amor, entonces son como tus antiguas relaciones, estos círculos, tus ex y luego esta es tu relación actual, en fin, hay como diferentes espacios que representan esos diferentes momentos comunes a la mayoría de las personas y lo que hace la persona que participa en esta terapia es que elige los objetos y los coloca, entonces esta actividad es como hacer un autorretrato o hacer una narración, una descripción de tu vida, pero en lugar de que sea una descripción verbal, usas como atajo los objetos, entonces en media hora básicamente ya llenaste la mesa y creaste como una especie de autorretrato de tu vida. Otra terapia, por ejemplo, se llama el gudu, el gudu es tal vez como una especie de versión del muñeco vudú, nada más que digamos que en donde la intencionalidad en lugar de hacer, digamos que es como una especie de brujería blanca, en donde uno tiene que pensar en una persona a la que le quieres hacer bien, entonces eliges una serie de objetos y dependiendo del objeto y la posición del cuerpo, esa es la intención, o sea, por ejemplo, si yo cojo una llave y la pongo en la cabeza de esa persona, pues eso significa que quiero que esa persona abra su mente, pero si la pongo tal vez en el pie, pues tal vez significa que quiero que esa persona encuentre trabajo, en fin, dependiendo de la relación entre el objeto, es un poco como los milagritos que se cuelgan en los santos, también cuando alguien quiere curarse de alguna parte del cuerpo, a veces hay un corazón, un ojo, una pierna, etcétera. Entonces, en muchas culturas existe el uso del muñeco como parte del ritual y esta es una especie de versión secular de eso, de ese ritual, pero bueno, finalmente tú canalizas o manifiestas las intenciones que quieres para esa persona en el muñeco y esa es otra de las terapias. Este, por ejemplo, se llama el casino filosófico y el casino filosófico es un oráculo, es decir, que uno hace una pregunta y en función de la… y luego elige uno un dado, hay diferentes tipos de dados, por ejemplo, estos son filósofos del siglo XX, estos son, creo que hay uno de griegos, otro de filósofos del renacimiento, otros de filósofos orientales, entonces uno gira el dado y recibe una respuesta y esa respuesta la comparas con la pregunta que hiciste, entonces tienes una discusión. A mí lo que me interesaba con esta actividad era socializar la filosofía, actualmente la filosofía ha sido recluida a las universidades en donde los alumnos leen y luego tienen que escribir sobre lo que leyeron, pero pocas veces se aplica a un nivel inmediato con las preocupaciones inmediatas del usuario, digamos que aquí me interesaba más una estructura peripatética en donde las personas pudieran hablar de sus problemas a través de estas frases filosóficas. Otra terapia por ejemplo se llama City Leaks que es como una especie de, bueno, uno llega y te piden que escribas una confesión, un secreto, pero tiene que ser algo que ni siquiera se lo cuentes a tu mejor amigo y tiene que ser una confesión anónima, entonces en intercambio por esa, por escribir esa confesión tú puedes coger otra botella y leer la confesión de otra persona. Entonces, aquí creo que hay dos cosas en juego, por ejemplo, uno es la cuestión del chisme, ¿por qué nos produce placer el chisme? Yo creo que tenemos como siempre una presión social de aparentar que estamos en control o que tenemos una vida exitosa, entonces cuando nos enteramos de que otra persona le va mal o le pasa algo o comete alguna equivocación, es como si se nos quitara un poco el peso social, porque vemos que otra persona también se equivoca, entonces tenemos una especie de placer por descubrir que otros se equivocan, pero es un placer culpable porque estamos hablando a espaldas de esa persona. Entonces, aquí decimos que nos interesa el pecado, pero no el pecador, digamos que finalmente podemos disfrutar de todas estas confesiones, pero sin culpa porque no sabemos de quién estábamos hablando, entonces también es una cuestión como de catarsis, que inclusive creo que también es una especie de versión secular de la confesión, nada más que en lugar de que la confesión se haga a través de la figura de Dios o del sacerdote, aquí la confesión es una confesión socializada, o sea, digamos que tenemos la absolución del lector, es un lector que no conocemos, pero básicamente es un ejercicio interesante en donde nos damos cuenta que pues nadie es normal, todos tienen algo que esconder. Esta otra terapia, por ejemplo, se llama la vacuna contra la violencia y esta fue una vacuna, bueno, una idea que tomé prestada de Antanas Mocus, que fue alcalde de Bogotá y que es una persona que pues creó una nueva escuela de administración pública en Latinoamérica, muy interesante. Entonces, aquí lo que el ejercicio es que tienes que tomar un globo, inflar ese globo y dibujar en el globo la cara de la persona que más daño te ha hecho en la vida. Entonces, cuando tú ya dibujas esto, lo que haces es ponerlo sobre una especie de muñeco de tela y le pegas hasta que rompes el globo y bueno, después ya te dan una píldora o una especie de caramelo, que es un placebo, que se supone que es la vacuna contra la violencia. Entonces, también es un ejercicio en donde la violencia simbólica de alguna forma sustituye la necesidad que tienes de ir en la vida real y pegarle a esa persona. Bueno, ya pasando a otro proyecto, les voy a contar, por ejemplo, este es otro proyecto de marionetas que bueno, terminó llamándose la revolución permanente y los dos principales protagonistas son Karl Marx y Adam Smith que representan por una parte el socialismo o el comunismo y por otra el capitalismo, digamos que uno de sus autores originales. Entonces, a mí lo que me interesaba era hacer un proyecto como que digamos uno tuviera como estos diferentes filósofos que no tuvieron la oportunidad de conocerse en vida pero que cuando los leemos pues tú lees a Adam Smith y te parece que tiene toda la razón y lees a Karl Marx y lo mismo sientes. Entonces, uno tiene siempre estas voces en donde uno tiene como una especie de lucha entre la digamos unas manifestaciones unos sentimientos morales, por ejemplo algunos más individualistas otros más altruistas otros más de sed de justicia y otros más de pues del orden digamos de 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 pues de la vida económica en donde hice cerca de 23 personajes históricos y ellos se la pasan discutiendo entonces no les voy a poner ahorita ninguno de los episodios pero los pueden ver en internet si se van a la página babymarks.com ahí hay muchos de esos sketches que son muy divertidos por ejemplo ese es Trotsky con Frida Kahlo que bueno pues ese fue uno de los de las producciones teatrales narraba la historia de de Trotsky en México que también es interesante porque para las audiencias del siglo XXI no es tan claro entender o sea por ejemplo como la izquierda se dividió en el siglo XX entre aquellos que apoyaban a Stalin como era el caso por ejemplo de David Alfaro Siqueiros y aquellos que acogieron a Trotsky como Diego Rivera digo Frida lo acogió un poco más de la cuenta porque fueron como tuvieron un encuentro romántico pero realmente lo que estaba en juego en ese momento pues entre las dos grandes o sea fue inclusive cuando Lázaro Cardanas digamos que acepta recibir a Trotsky en México pues fue un gesto bastante de gran valentía porque eso implicaba enemistarse simultáneamente con Estados Unidos y con la Unión Soviética entonces era una era había grandes tensiones y los artistas como que participaban en esta en este en estos en estos momentos entonces me interesaba hacer una comedia de enredos ideológicos como una una especie de reconstrucción de ciertos momentos de la historia política de México combinada con la vida de los artistas pero bueno también hay otros personajes que aparecen en la serie por ejemplo porque ocurren diferentes momentos de la historia este es Julian Assange ese es Diego Rivera ese es Siqueiros ese es Steve Jobs de hecho la razón de poner a Steve Jobs y a Julian Assange es porque esto ocurre a través de la historia entonces por ejemplo cuando me puse a buscar quién sería como la figura contemporánea equivalente a Trotsky pensé en Julian Assange y quién sería la persona equivalente al Henry Ford de hoy en día es decir el héroe pero del capitalismo pues pensé en Steve Jobs y bueno hay otra serie de personajes que aparecen ese es Milton Friedman y bueno les voy a les voy a enseñar otro proyecto este proyecto se llama Palas por Pistolas y surge en Culiacán que es una ciudad al oeste de México que ha sufrido mucho pues también porque es una es donde está el cartel de Sinaloa entonces digamos que ahí también ha habido muchísimo tráfico de armas entonces lo que consistió en este proyecto que fue una reproducción producto de una invitación de la fundación Agustín Coppel que tiene este jardín botánico fue cuando me dijo que se hiciera una escultura para el jardín le propuse organizar algo que tuviera un impacto en la comunidad entonces organizamos una campaña de donación voluntaria de armas y juntamos mil quinientas veintisiete armas de fuego las cuales fueron fundidas además bueno en el proceso de recolección fue interesante porque había bueno el Coppel es una cadena de tiendas de electrodomésticos entonces también había incentivos para las personas que daban sus armas les regalaban un microondas o un sartén o etcétera diferentes cosas entonces lo que hicimos fue fundir esas armas y luego con ese metal fabricar mil quinientos veintisiete palas que se usaron para plantar mil quinientos veintisiete árboles lo que me di cuenta también es que bueno hicimos muchas plantaciones tanto en México como en Estados Unidos entonces lo interesante fue que cuando se hacían a veces las problemáticas la problemática que las armas causan se manifiesta de diferentes formas por ejemplo hay países muy desarrollados como Suiza en donde el 98% de las muertes por arma de fuego son suicidios pero ya sean suicidios homicidios accidentes crímenes etcétera en todas partes en donde hay armas hay problemas y la transformación del metal de una pala perdón de un arma en una pala me di cuenta que también era una oportunidad que la gente utilizó para reunirse y hablar de este problema entonces a raíz de eso en el año dos mil doce me había bueno me llaman de una cosa que se llama comisión bueno no sé si todavía exista en ese momento se llamaba comisión para la prevención social del delito y me dicen que en Ciudad Juérez habían hecho una destrucción de armas de fuego y que si quería recibir estas armas para hacer instrumentos bueno para hacer algo para hacer más palas y les dije no en lugar de hacer más palas les acepto el material pero me gustaría hacer algo distinto y en ese momento se me ocurrió la idea de hacer instrumentos musicales lo cual fue un proceso muy interesante porque por ejemplo porque digamos fue un poco trabajar como un cavernícola en colaboración digamos entre herreros y músicos tratando de extraer de estos fierros sonido por ejemplo una flauta de pan como esta que está aquí está hecha de cañones de escopeta que cortados a diferentes longitudes pues producen una quena o aquí esto es una especie de saxofón o a veces por ejemplo los cargadores de una AK-47 de un cuerno de chivo pueden ser como el cuerpo de una guitarra este se llama el cañonófono que es una especie de marimba de tres octavas pero es una marimba mecanizada es decir uno puede programar una secuencia musical y si quieres tocar Mozart o Bach lo puedes hacer entonces esta máquina lo toca y bueno pues hay diferentes orquestas algunas son instrumentos para ser tocados por personas y otros son instrumentos para mecanizados que son como una instalación que toca por sí misma bueno les voy a platicar otros cuantos proyectos este es un proyecto de comida que se llama entomofagia que significa comer insectos me interesa sustituir a la carne o por lo menos digo me gusta la carne pero hay que tener conciencia de que la carne es el mayor enemigo del planeta en el sentido que la mayor cantidad de emisiones de carbono que lanzamos a la atmósfera pues son producto de la producción de carne y también es lo que más agua consume entonces para resolver el problema del cambio climático una de las acciones más importantes que debemos de hacer es reducir nuestro consumo de carne y pensando en eso inventé la hamburguesa de chapulín la hamburguesa de aquí se llaman chapulín no igual saltamontes entonces es una es una se comen los saltamontes aquí o no pues los invito a que los prueben son deliciosos es una forma muy sana de ingerir proteína tiene muchísimas ventajas por ejemplo pues si uno piensa en un kilo de carne pues se necesitan muchas hectáreas de pastos para que una vaca a lo largo de su vida logre producir la carne que nos comemos todos los días en cambio digamos que los saltamontes pueden traducir digamos que convertir la digamos que la masa vegetal casi casi que directamente en una masa convertible comestible y hay otras ventajas por ejemplo que no hay tanto sufrimiento no hay cosas genéticamente modificadas ni hormonas ni todo el problema por ejemplo de la refrigeración que tampoco se necesita refrigeración para los saltamontes entonces además de que son la principal razón pues es que son deliciosos también y bueno pues esa es digamos que la hamburguesa de chapulín que un día los invito a probarla y he estado también explorando con otro tipo de insectos también escarabajos y hormigas pero bueno les voy a platicar de otro proyecto este es un proyecto reciente que se llamó Spiritual Speed Date que era en lo que junté a 16 líderes religiosos de 16 religiones y fue interesante era una especie de show de televisión pero en vivo digamos en donde cada durante dos días ponía a platicar a diferentes personas de diferentes temas había algunas veces algunas digamos cosas curiosas porque por ejemplo a veces yo trataba de hacer como combinaciones explosivas por ejemplo los Wiccans que son como unas como brujas no es una religión fundamentalmente femenina que habla mucho de la luna y de la menstruación y de la y de los ciclos de la tierra y es algo totalmente y bueno es básicamente o sea son como como una religión muy animista y muy pagana es básicamente digamos el paganismo que que celebra pues digamos las energías básicas de la tierra y es una religión totalmente femenina la contrastaba por ejemplo con con el Islam que es una religión en donde las mujeres tienen un un rol mucho más bueno definitivamente los hombres son los que tienen la voz ahí pero 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 es curioso porque sobre la conversación de repente cada quien se pone a hablar de sus símbolos y descubren con gran sorpresa que tienen los mismos símbolos que es la luna y la estrella no tanto en el Islam como en el como los Wiccans los dos tienen luna y estrella y entonces fue como una especie de de una de las muchas sorpresas ahí extrañas que que ocurrieron durante estas conversaciones y bueno creo que ya para tal vez este sea el último proyecto que les voy a mostrar esta noche es este que se llama The People's United Nations que fue un proyecto que inició en Nueva York en el cual hice una conferencia que duró un día no dos días perdón en la cual invité a una persona de cada país entonces había como delegados por todos estos 197 países que son parte de las Naciones Unidas pero bueno había personas de todos no se necesitaba tener credenciales especiales o sea con ser de ese país ya podías participar entonces sobre todo era un experimento también en donde las personas representaban a sus pueblos no a sus gobiernos entonces era un ejercicio de diplomacia directa o digamos de representación directa de las voces de cada de esos países y hay durante ese fin de semana hay una serie de actividades que por ejemplo una de ellas te reúnes en grupos de ocho y cada quien tiene que confesar que es la cosa que más vergüenza le da de su país la que más enojados están o que más coraje les da y trabajas como en un taller con los otros miembros de ese grupo tratando de de inventar un encabezado de un periódico como si vivieras en un mundo ideal y decir bueno si yo abriera el periódico en un mundo ideal y viera ese problema que tanto me da vergüenza de mi país resuelto ¿cómo sería la solución? y lo tienen que escribir como si fuera un encabezado entonces básicamente es un ejercicio para tratar de imaginar las mejores soluciones posibles a los peores problemas que caracterizan a cada país en fin por ejemplo este es una de los elementos de la exposición que es una biblioteca que tiene un país un libro por cada país obviamente que es muy difícil elegir qué qué escritor y qué libro en el caso de Guatemala yo puse uno de Rey Rosa que me gusta mucho podría haber sido otros pero pero bueno y este es digamos una foto de grupo y yo creo que ahí lo voy a dejar para que luego podamos también platicar un poquito Alma y yo y luego también aceptar preguntas gracias 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 Pedro ha sido sumamente interesante ver toda esta producción que has tenido a través de los años una de las cosas que a pesar de que sigo tu trabajo me sorprende también es la diversidad de proyectos que has tenido la magnitud de proyectos que has logrado hacer se organizar algo con 200 personas no es tan fácil y lo has hecho en varios lugares o por ejemplo el sanatorio documenta que yo tuve la oportunidad de ver y de participar un poco en ello también todo todo lo que todo lo que lleva la producción yo quería preguntarte en realidad sobre este proceso creativo cómo es que tú selecciona los proyectos que quieres hacer cómo es que tú llegas a ese tipo de ideas bueno por ejemplo las ideas a veces tardan muchos años en emerger para mí una parte como una especie de ritual semanal es ir a las librerías de viejo en donde soy muy promiscuo en mis lecturas digamos que compro todo tipo de libros de todo tipo de temas y eso eso lo como que me da ideas que tal vez se tardan muchos años en cuajar pero pero muchos proyectos también son un pretexto para estudiar algo a mí me hubiera gustado haber estudiado filosofía y como no lo hice pues me puse o psicología o otras cosas entonces hacer una exposición se vuelve un pretexto para estudiar algún tipo de tema aunque siempre hay como también la cuestión de los materiales y de las soluciones plásticas y formales que también me interesa mucho entonces creo que que la producción o sea que uno tiene que lanzarse a hacer cosas sin estar preparado y sobre la marcha te preparas ¿tú tienes un equipo que te ayuda a realizar los proyectos o es una cosa que más o menos la haces tú solo o esperas a tener la oportunidad digamos con un museo o con una institución que pueda colaborar contigo en la en la realización del proyecto pues es un poco ambos normalmente si una una invitación a veces te acelera los procesos eso es digamos que la pero he colaborado con otras personas que me han aportado conocimientos que yo no tengo por ejemplo yo no sé tocar un instrumento musical y para y cuando hago un instrumento musical a mí nada más me concierne su aspecto visual pero el hecho de que suene bien eso trabajo con un laudero que al mismo tiempo trabaja con un herrero porque normalmente pues no haces una guitarra de metal entonces siempre tengo la colaboración por ejemplo de un titiritero para hacer una pieza o de un músico para hacer otra y es una práctica y es una práctica muy colaborativa en ese sentido o sea bueno veo que la colaboración es imprescindible en tu trabajo tanto en la producción de la obra como también una vez que la presentas necesitas la colaboración del público al inicio tú dijiste que hay obras que se activan con la espontánea participación de la persona es muy importante para ti y eso es uno de los temas que vamos a tratar en la bienal de este año la participación del público digamos en la completación de la obra de arte ahora tú llegaste a Guatemala hace ayer tienes dos días de estar en Guatemala y hemos recorrido la ciudad un poco y yo pues quisiera saber un poco cuáles han sido tus impresiones de la ciudad de lo que has visto que pueda ser digamos el punto de partida para lo que vas a organizar o presentar en la bienal bueno sí la lo que lo que yo he disfrutado mucho en estos paseos que hemos hecho es estos ejercicios de integración plástica creo que hay un aspecto fundamental que me interesa recuperar por ejemplo para este tema de la bienal es que la integración plástica tenía dos vocaciones una el para todos y otra el para siempre digamos que la mayoría de las exposiciones actuales tienen un periodo de tiempo de uno o dos meses y esa obra luego se guarda a veces se destruye en cambio la integración plástica tiene una vocación de permanencia y parecería que hoy en día tenemos miedo a la permanencia entonces a mí me interesa ese factor de permanencia porque también implica una maximización de recursos también cuando cuando los recursos que cuesta mucho esfuerzo conseguirlos si se pueden quedar ahí como parte de un equipamiento urbano como parte de algo que luego puede ser pues digamos que caer en desuso o ser vandalizado pero de todas formas tienen esa vocación de integrarse y ser parte del paisaje me gusta mucho eso de los murales escultóricos y también el para todos creo que es muy bueno porque muchas personas les dan pena o son tímidas para entrar a los museos en cambio esa esa presencia que tiene los relieves y las murales definitivamente escapan un poco del modelo del mercado actual en donde digamos el arte o sea digamos que bueno siempre los artistas hicieron obra de caballete o obra pequeña que se vendía pero es muy importante para mí que también esa combinación del para todos y para siempre o sea para la vocación de permanencia y la vocación de llegar a nuevas audiencias me parece que que es una aportación que se traduz o sea que por ejemplo pues yo veía hoy todos estos y pensaba bueno falta un guía que te explique estos tesoros porque realmente son muy diferentes o sea yo creo que el arte que se puede apreciar en la ciudad es muy distinto al que tenemos en México o al que hay en Brasil o al que hay en Venezuela o al que hay en Uruguay etcétera o sea por ejemplo hablábamos de por ejemplo en el taller de Torres García que también es un poco anterior como a los 50 o 40 inclusive 40 hay símbolos como el sol y el barquito y la persona pero no hay una narración o un tema como lo haya aquí en los murales de González Goyri o de Carlos Mérida que uno sí puede ver que hay por ejemplo diferentes oficios o diferentes división desde trabajo hay escenas de la conquista y escenas de los campesinos pero por ejemplo en México esos temas siempre se trabajan figurativamente o sea cuando uno ve los murales de Orozco de Rivera de Siqueiros definitivamente es un arte figurativo entonces creo que Guatemala es muy original en tener esa combinación de un arte muy abstracto pero con temas y contenidos sociales entonces ves aquí cosas que no ves en otras partes me resulta increíblemente interesante esa esa combinación que bueno pues es un legado moderno valiosísimo si esto en referencia a los murales escultóricos de Efraín Recinos de González Goyri también visitamos los mosaicos de Carlos Mérida hemos estado recorriendo eso y viendo un poco toda la arquitectura de los 70 de Guatemala que es de gran interés para Pedro todas las estructuras de Brizole o sea esas estructuras que tienen los edificios para proteger un poco del sol que son muy que fueron tuvieron su auge en muchos países como en Brasil pero en Guatemala es algo de que uno lo ve todo el tiempo y muchas veces no no reflexiona sobre lo importante que es en ese sentido Pedro tú piensas bueno como yo he visto tu obra pues es diferente depende de donde tú la presentas es posible que el propósito nuestro de traerte a Guatemala era para que tú conocieras el país y pudieras también inspirarte hay un grupo de artistas que están visitando y que su obra va a ser inspirada van a ellos a ver a Guatemala desde desde su ojo de extranjero su ojo de mexicano su ojo de brasileño su ojo de extranjero para inspirarse un poco en lo que ven en Guatemala así que no sé si tú pues pensarás hacer algo relacionado con el país con el contexto de lo que estás viendo ahora o si eventualmente será algo diferente no sé cuál va a ser tu proceso en ese sentido ahora que regreses a México pero yo pienso que vamos a seguir conversando en las próximas semanas para ver qué es lo que quieres hacer ¿no? las frases que ahí había que era no sé había de Zaratustra Ravelet que era Maquiavelo ¿cuál fue el criterio para seleccionarlas? ¿para que hubiera una mayor interacción con la gente o que apelara más a condiciones que podían ser como críticas? solo es una pregunta muy concisa bueno ahí hay una especie de truco que tiene que ver con epigramas o aforismos que tengan casi una aplicación universal o sea que digamos sea cual sea la pregunta sean tan generales pero que ofrezcan una 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 cierta exacto que abran es como una especie de filtro mental que te haga ver las cosas pero que al mismo tiempo prácticamente cualquier pregunta te la puedan responder digo no siempre pero la mayoría de las veces digo también la cuestión es que hay una cosa muy misteriosa que ocurre con la mente la mente le atribuye significado a todo es como por ejemplo leer el horóscopo todos sabemos que el horóscopo es una tontería pero nunca lees tu horóscopo o nunca lees los horóscopos de otras personas con el mismo interés que lees el tuyo y si te cambiaran los nombres de signo o sea daría igual es como las galletas chinas no también uno siente que esa galleta que cogió realmente es una galleta china o sea no puede ser la cosa más tonta que haya digamos entonces es muy interesante que digo yo quise aprovechar ese sesgo mental ese truco que la mente nos juega pero bueno obviamente que tratando de utilizar material de más calidad que es material de los grandes filósofos de la humanidad bueno hola Pedro tengo una pregunta siento que tus proyectos plantean soluciones utópicas pero soluciones al final ves estos como ves tus proyectos o piensas el arte como una herramienta de cambio como con una utilidad social bueno la cuestión es que la respuesta sería sí pero la digamos que el arte es como una digamos que no creo creo que todo el arte tenga que tener un uso social sin embargo si quieres que lo tenga no debes de negárselo es decir muchas veces hay cosas que no que precisamente son útiles porque no claman ser útiles no la la inutilidad también tiene una cumple una gran función en nuestra vida por ejemplo las últimas tres semanas he estado organizando una campaña para salvar el espacio escultórico en México que es un lugar cuya belleza es que no tiene utilidad es un lugar en donde tú llegas y encuentras la calma la paz y estoy tratando de persuadir a la universidad a la UNAM a la Universidad Nacional Autónoma de México de recortar los cuatro pisos de un edificio porque arruinan la vista y es una batalla feroz porque bueno porque finalmente dicen bueno esos cuatro esos salones que están ahí pues tienen una utilidad y el espacio escultórico no pero están destruyendo una la mejor la escultura pública más grande y más bella de México por un edificio mediocre que tiene una función entonces la cuestión es que por ejemplo la belleza de este lugar es que tú vas ahí y es como una especie de beso entre la tierra y el cielo y es como un lugar de increíble belleza que queda totalmente arruinado por la presencia de este edificio entonces es justo es curioso porque la la batalla que estamos haciendo otros artistas y yo tratando de convencer a las autoridades que demuelen o que desmonten cuatro pisos de este edificio es tratar de defender ese o sea que la belleza tiene una función social y que ese lugar precisamente porque necesitamos un lugar que no sirva para nada que sea un lugar para estar en silencio mental y visual entonces es como una digamos que los usos del arte es algo que no se puede que no puede haber dogmas de si el arte sirve o no sirve porque finalmente no sé o sea si yo he hecho muchas veces proyectos que tienen la intención de por ejemplo mejorar la nutrición o mejorar la salud mental o reducir la violencia o plantar árboles pero creo que el arte si es bueno es increíble es igual de necesario es como también hay otro tema por ejemplo con los recortes presupuestales cuando se quiere cortar el presupuesto lo primero que cortan es la cultura la cultura es mil veces más importante que la tecnología ¿por qué? bueno primero hay que decir una cosa o sea por ejemplo dicen no es que dicen la gente primero necesita comer la gente primero necesita servicios médicos y luego ya al final en la última de las prioridades ponen el arte yo creo que eso es una forma de clasismo y de racismo o sea tú estás pensando desde esa perspectiva que una persona con menos recursos no tiene tanta necesidad de cultura como tú es una forma de segregación y por otra parte por ejemplo en la educación se ha cometido un tremendo error tratando de promover la presencia de las computadoras en los salones de clases yo creo que eso es un error por varias razones voy a nombrar cinco número uno cuando tú compras computadoras gastas mucho dinero y a los dos años todo ese equipo ya es obsoleto número dos lo único que no le tienes que enseñar a un niño es cómo usar una computadora es lo único que no le tienes que enseñar lo van a aprender solos número tres hace flojos a los maestros y flojos a los niños por ejemplo en México hemos hecho muchas bibliotecas y si la biblioteca tiene una computadora ¿dónde están los niños? jugando videojuegos en las computadoras en lugar de estar con los libros si a ustedes les toca dar clases algunos de ustedes se darán cuenta que es muy difícil dar clases cuando la gente tiene computadora porque no sabe si están viendo su Facebook o lo que sea las computadoras son algo tan adictivo que realmente se vuelven un obstáculo en la educación o sea las escuelas deberían de ser áreas sin computadoras eso haría que las personas pensaran se comunicaran etcétera yo crecí en una generación en donde a todos nos querían meter la computadora y desde niño me metieron al primer curso de computadora que había en México ahí me metieron mis padres no me sirvió o sea aprendí a programar en COBOL y en BASIC y puros lenguajes que ya ni existen de nada me sirvió me hubiera servido más haber aprendido un instrumento musical o teatro entonces creo que hay que que cuando se hable de la de la de la de la de la tecnología contra la contra la cultura es mil mil veces más importante privilegiar a la cultura sobre la educación sobre la tecnología ¿alguna otra pregunta? Sí Pedro yo quisiera que nos compartieras qué reacciones has tenido del público en función de los distintos países regiones del mundo en las que has expuesto si hay una diferencia o hay una sensibilidad distinta en general qué reacciones son más anecdóticas o sea digamos que tenemos más o sea digamos que creo que la mayoría de las veces casi todo traduce bien en todos los contextos si hay como o sea por ejemplo digo no sé voy a poner un ejemplo hice un juego de mesa que se llama melodrama y es como el como el como el como el juego de la oca o como el juego de serpientes es un serpientes y escaleras pero de los de las fortuna y desfortuna en el amor entonces por ejemplo yo lo hice pues como de mi perspectiva que ahí fue cuando conocí la palabra heterocéntrica porque me dijeron en la bienal de Liverpool oye tu juego está muy heterocéntrico solo hay como situaciones románticas entre hombres y mujeres por favor necesitas poner parejas de todos o sea parejas gays lesbianas todo y luego lo llevé a los emiratos árabes bueno a Sharsha y ahí me dijeron oye tienes demasiados desnudos entonces tapanos a todas estas figuras que están desnudas pero había muchos hombres que se tomaban la mano o dos mujeres que estaban juntas y eso no lo no lo vieron o sea como que ellos nada más vieron que si había pompas o lo que sea que había que taparlo entonces es curioso como hay ciertas convenciones culturales que te exigen ciertas adaptaciones pero bueno son interesantes esas traducciones a veces Pedro cuando te piden algo así debido a la cultura del país en el cual vas a presentar tienes tú este no te molesta complacer digamos a las personas o tratar de encontrar la manera de cambiar la obra es algo que tú lo haces con gusto o es algo que a veces quizás no es posible hacer porque tú creas la obra de una cierta manera para que se presente ante un cierto público pero si alguien viene y te dice tienes que cambiar la obra lo haces con gusto o piensa reflexionas como nos puedes hablar de algunos ejemplos bueno digamos que por ejemplo yo decía que el material toma forma por sí mismo y parte del proceso pues también son las gestiones o sea todas las gestiones que ocurren para hacer una obra normalmente están más llenas de oportunidades que de obstáculos y muchas veces los obstáculos los puedes como que como decimos voltear la tortilla y tratar de convertirlos en oportunidades entonces la mayoría de las veces le puedes dar la vuelta o sea puedes aprovechar eso o sea que el propósito de la obra no cambia enteramente cuando le haces todos esos cambios no sé por ejemplo no sé el proyecto de 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 por ejemplo ahorita está exhibido en 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 el Museo Maxi que es el Museo de Roma y ahí sí me negué querían mostrarlo en un festival muy famoso que se llama el Festival de San Remo que es como un festival de canciones de canciones y me negué no sé dije no o sea esto ya se está volviendo como demasiado pop y entonces dije ni y me dijo es que lo van a ver miles de personas en la televisión y les dije no pues es que yo no veo la televisión no me gusta la televisión creo que la televisión es el enemigo de la humanidad y ya no bueno no uno de los enemigos pero buenas noches cuando conozco a una persona tan creativa como usted siempre me hago esta pregunta ¿cómo fue su niñez? ¿qué estímulos tuvo para haber desarrollado esa capacidad creativa que usted manifiesta? bueno yo no tuve yo no crecí como que rodeado de mucho arte en general mis padres son ingenieros tanto mi madre como mi padre son ingenieros químicos y y bueno lo que sí es que ellos seguían yendo a la universidad a dar clases o a tomar clases entonces me dejaban en la biblioteca y y en lo que ellos hacían sus cosas creo que creo que creo que también o sea yo creo que la creatividad no es monopolio de los artistas todas las personas tienen creatividad entonces inclusive por ejemplo los científicos o otras personas de cualquier disciplina pues también usan alegorías y metáforas o sea por ejemplo mi papá le decía a mi mamá bueno es que tiene hoy el pH muy bajo que significaba que estaba como amarga o bueno agria o enojada pero un abuelo o sea el padre mi madre que le gustaban mucho las matemáticas y la mitología me ponía problemas matemáticos con temas de mitología entonces hacía por ejemplo decía bueno a ver Hazón tiene que matar a la hidra y la hidra tiene siete cabezas entonces nada más puedes batir la espada tres veces cuántas cabezas vas a cortar entonces tenías que sacar como ese tipo de cálculos y creo que lo que es más interesante para potenciar la creatividad es ejercicios de traducción de un medio a otro yo a veces cuando trabajo con alumnos por ejemplo más que trabajar con alumnos ahora he estado dando talleres para maestros entonces hacemos talleres en donde por ejemplo si están estudiando una materia puede ser química o puede ser literatura lo tienen que traducir a otro idioma o sea otro lenguaje por ejemplo hay poemas muy difíciles como Sor Juana es un lenguaje barroco complicadísimo entonces lo que hacemos es coger unos cuantos versos y los alumnos tienen que crear una receta de cocina en base a esos inspirada en esos versos entonces tienen que ir palabra por palabra tratando de entender qué significa etcétera y convertir eso en una receta de cocina y entonces luego hacemos una 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 discusión literaria probando lo que los alumnos cocinaron y la tarea tienen que en lugar de traer un ensayo escrito tienen que traer algo que cocinaron en equipo entonces el problema de traducirlo a otro lenguaje a veces tienen que hacer una fotografía a veces tienen que hacer una obra de teatro pero el ejercicio de traducción de un medio a otro lo que busca es la interpretación es decir normalmente la educación está basada en la memoria y el análisis entonces tienes que memorizar cuándo fue el año en donde tal cosa ocurrió que en realidad ahí no le estás dando la oportunidad al alumno de aportar nada cuando le pides que traduzca o que interprete la información que necesita asimilar es nada más un pretexto para que encuentre una plataforma de expresión y cuando alguien tiene la oportunidad de expresarse pues ya se interesa entonces creo que mucho de lo que por ejemplo también eso tiene que ver mucho con lo que busco como de generar relaciones con el público o sea muchas veces en las exposiciones como sanatorium etcétera el contenido del trabajo lo proporciona el espectador es decir no es una exposición en donde tú vayas a ver la historia de un artista sino que más bien es una exposición en donde tú vas a encontrarte con una oportunidad para contar tu propia historia entonces en el momento en el que te dicen haz una pregunta o confiesa un secreto o ya 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 el contenido ya lo estás se lo estás pidiendo a la persona que participa ¿hay otra pregunta? Bueno yo lo único que quería preguntar hay otra pregunta por ahí Buenas noches solo quería pues volviendo a lo a lo social en el arte estaba pensando o sea siento que tal vez la conclusión que llegamos ahorita es que la falta de acercamiento del público pues en general hacia el arte es por una cuestión por la condición económica de cada quien por cuestiones como la educación y la carencia de necesidades básicas pero siento que tal vez no o sea por ejemplo vemos en el arte siento que es un espacio como muy democrático porque confluyen personas de cualquier estrato social no hay ninguna restricción los artistas vienen de todos niveles sociales y por ejemplo cuando uno ve personas como en Guatemala que es un país tan segregado con tantas diferencias personas que tienen sus necesidades básicas como salud y educación completamente cubiertas tampoco quiere decir que estén interesados en el arte y también hay gente que no tiene esas necesidades cubiertas y se interesan en el arte entonces quería preguntarte para profundizar en eso si es por una cuestión económica o cómo crees que se puede hacer que la gente se acerque al arte en general porque siento que no depende tanto de cuestiones como el Estado o la educación o la salud por ejemplo en Guatemala también tantas carencias del Ministerio de Cultura y aún así hay una escena fuerte de arte hay artistas siempre han habido artistas entonces yo creo que lo que necesitamos muchas veces es que la producción está pero no hay quien te la explique o sea por ejemplo digo yo lo veo porque hay también normalmente cada terreno de la cultura es muy celoso de los otros por ejemplo yo tengo una esposa que es diseñadora de modas y trabaja con comunidades indígenas y siempre ha dicho que la moda ha sido una como el patito feo de la cultura como que todo el mundo cree que es una cosa superflua o pero por ejemplo si tú ves las tradiciones textiles de pues uno o sea por ejemplo digo aquí en Guatemala es claro que la tradición textiles pues de una riqueza y o sea se necesita para reconocer digamos que las técnicas y los estilos de cada una de las comunidades pues no sé se pueden no sé si habrá cien tipos de vestidos distintos y o sea digamos una persona que sabe distinguir esos cien tipos de textiles distintos tiene una gran cultura pero muchas veces por ejemplo para alguien que está en las artes plásticas etcétera o en la literatura pues ese es un tipo de cultura que no le interesa o sea la cuestión es que hay como que como que cada mapa cultural cada ambiente cultural tiene sus especialistas y todos somos como especialistas pero ignorantes del resto de las cosas entonces necesitamos crear más pues puentes entre diferentes porque digamos que también muchas veces del arte contemporáneo pues también se le se le ve con mucho desdén o sea con eso se están haciendo cosas raras se ve con escepticismo entonces creo que ha habido momentos en donde había mayor conocimiento en donde por ejemplo los artistas plásticos sabían lo que estaban haciendo los escritores y los escritores sabían lo que estaban haciendo los músicos y eso tiene que ver también porque el mundo era más pequeño había menos personas y todos iban al mismo bar entonces lo que creo que lo que es muy importante es que también haya una especie de profesionalización de en donde no necesariamente en donde se capitalice la producción que ya existe que se explique que se exponga que se que si alguien viene sepan a dónde llevarte y cómo disfrutar de la comida cómo disfrutar del arte textil cómo disfrutar de la producción contemporánea se necesitan intérpretes ¿no? Sí bueno yo creo que vamos a cerrar esta esta plática de hoy pero yo sí quisiera decir una cosa el arte es algo muy difícil la vida de los artistas tremendamente dificultosa por falta de medios de oportunidades esto sucede en Guatemala pero sucede en todos los países del mundo desde el más avanzado hasta el más retrasado pero hay artistas que han logrado potenciar las necesidades y las carencias yo lo he visto en algunos lugares y lo vi mucho en México en la década de los 90 donde se juntaban los artistas hacían grupos para potenciar oportunidades potenciar materiales y de ahí nacieron grandes muy buenos artistas nacieron también grupos que han sido muy importantes en la historia del arte contemporáneo de México como por ejemplo la panadería digamos artistas de performance de video que se juntaron pues porque en ese tiempo no había manera de poder desarrollar su trabajo artistas que ahora son muy famosos se juntaban los días viernes en el taller del viernes con Gabriel Orozco que era el que había comenzado a destacar en el año 2000 cuando yo curé la gran en esa época fueron 10 años de trabajo de Gabriel Orozco del 90 al 2000 que hicimos la exposición para Los Ángeles luego la llevamos a México al Museo Tamayo y a Marco Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey una de las cosas que Gabriel Mejó desde un principio fue yo quiero que esta exposición sea importante para los artistas de México pero también quiero que tú me des material para llevarlo y lo que hicimos fue darle los catálogos del museo y cada vez que llegaba a Los Ángeles regresaba a México con la cantidad de catálogos enormes que luego ponía a disposición de los artistas y así fue como ellos fueron platicando entre ellos dialogando viendo catálogos y se fueron haciendo una cultura y bueno estamos tratando de hacer eso aquí en la Bienal van a haber pequeños espacios de lectura con material de los artistas participantes y luego ese material se va a una biblioteca yo estoy trayendo libros que tengo cantidades que me han dado los estamos poniendo todos en una biblioteca para que en el futuro los artistas que estén deseosos de verlos de leerlos pues puedan accesarlos entonces es otra oportunidad para ustedes también bueno muchísimas gracias en nombre de Fundación Pais nuestro agradecimiento a la Embajada de México gracias a Alma por supuesto gracias también a Pedro gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos muchísimas gracias a todos los invitamos a un coctel en la terraza de la Embajada muchas gracias de la Embajada